Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Decenas de personas han perdido la vida y más de 100 heridos en arremetida rusa a una estación de tren que se usaba para evacuar civiles. Antes de continuar con esta noticia, lo invito a que deje un comentario y un me gusta. De antemano, muchas gracias. La empresa estatal ferroviaria en Ucrania afirma que hay al menos 50 personas que perdieron la vida y más de 100 heridas tras una arremetida de artillería rusa contra una estación de tren que se usaba para evacuar civiles. Entre los decesos hay al menos 10 niños. En la región de Donetsk, era una de las estaciones ubicadas más al este del país que todavía estaba en operación. El director de la empresa ferroviaria dijo que dos proyectiles de artillería impactaron la estación. Se sabe que estaba siendo usada como una de las principales rutas de evacuación del este de Ucrania. El gobernador regional de Donetsk escribió en Telegram que miles de personas se encontraban en la estación en el momento del ataque. Sostiene que se utilizó un proyectil Toksha equipado con municiones de racimo. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que no había soldados en la estación. Este es un mal que no tiene límites, dijo el presidente, acusando a Rusia de arremeter cínicamente a los civiles cuando no podía ganar en el campo de batalla. El consejo municipal advirtió a la población que permanezca en los refugios. Un trabajador humanitario que vio a la gente agolparse en la estación contó entre 5 y 10 explosiones. Mock dijo que había más de mil personas en la estación justo antes de que ocurriera la remetida. La oficina del fiscal regional dijo que casi 4 mil personas estaban ahí en ese momento, principalmente mujeres y niños. Más de 90 personas resultaron heridas, dijeron las autoridades. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ubicada en el este de Ucrania, se convierte en el próximo objetivo de la ofensiva rusa. Eso avizoran, pronostican expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington. Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del ejército colombiano, bienvenido. ¿Hacia dónde cree usted que va esta guerra a partir de este momento? Buenas noches, Camilo. Muy amable por la invitación. Coincido con los señores del Instituto de la Guerra de Washington que el enfoque inicial, o sea, la próxima etapa, la próxima fase es hacia el este para golpear esta ciudad de Lovianska que se les ha convertido en el dolor de cabeza que le impide a las fuerzas rusas tener un camino expedito entre el norte, nororiente mejor, de Ucrania y el este para tratar de integrarlas y armar un solo corredor desde esa zona hasta el sur que llegue a Odessa y pase a Transnitria. Entonces sí es aceptado ese concepto e indica que es parte del plan en el avance metodológico hacia los objetivos de largo plazo. Conorel Villamarín, hablando de objetivos a largo plazo, nos hemos quedado muchos de piedra con lo que ha dicho la OTAN en las últimas horas, que la guerra en Ucrania puede durar años. ¿Una sangría como esta puede durar años? ¿Cómo lo ve usted? Sí, es cierto Camilo, es cierto porque mientras Rusia no toque a los intereses sustanciales de la OTAN, no agreda a ningún miembro de la OTAN, ese desangre, esa sangría como usted muy bien la define, se va a acrecentar y aumentarán las acciones de los bombardeos, del terrorismo de Estado ruso contra el pueblo ucraniano, la destrucción de puentes, los ataques a los hospitales y la respuesta naturalmente será la especie de guerra de guerrillas con acciones regulares que ha venido haciendo de manera muy efectiva el pueblo ucraniano. Y el problema también es que hay unos terroristas chechenos, unos sirios, internacionalistas sirios que se han unido ya a estas fuerzas más los que vengan de Bielorrusia y de Cazaquistán a apoyar no la guerra normal en la que le fue muy mal a Rusia, sino los combates irregulares y entonces esto se puede alargar por mucho tiempo a menos que Putin salga del Kremlin que sería el paso inicial. O sea, está hablando usted de mercenarios. Sí, sí, ahí, ahí, de Siria han llevado de la Brigada 25, que es la misma que coincidencialmente maneja un familiar de Bachar Al-Assad y un general muy amigo de él que está fabricando, tiene una fábrica de anfetaminas que las venden en el mundo, en los mercados clandestinos, esa la están fabricando ellos y esa misma brigada que es una fuerza entrenada y altamente capacitada por reciprocidad y lealtad con Rusia han salido de Siria a apoyar ese tipo de guerra asimétrica que les ha planteado la fuerza de contención ucraniana y ese es el propósito para avanzar nuevamente hacia las ciudades con otra metodología combinada y no arriesgar tanto a los elementos mecanizados y blindados y motorizados a las emboscadas y a los golpes certeros que le han dado las fuerzas ucranianas. Oye, coronel, varios expertos consideran que las fuerzas rusas que se están retirando a la región del norte de Kiev son probablemente una fuerza gastada que ya dio de decir todo lo que iba a dar. Ahora explíquenos, una fuerza que está en retirada, ¿no deja de ser una fuerza peligrosa? Sí, Camilo, comencemos por explicarle a los oyentes que en los movimientos retrógrados, que es lo que está haciendo Rusia, hay tres etapas, una que llama la retirada, que es irse definitivamente del combate, otra que es la acción dilatoria, que es combates sistemáticos para traerlo hacia un sector donde le sea el combate favorable y la otra es el repliegue, que es lo que hicieron en este momento. Y ese repliegue indica que van a hacer un replanteamiento táctico, estratégico, logístico, psicológico, porque estos soldados duraron tres meses en el frío esperando la orden para ir a combatir y luego se enfrentaron a semejante infierno, pues tienen muchos traumas y han visto caer a muchos compañeros. Entonces allí lo que va a haber es una repotenciación de esas fuerzas de primera línea, se van a aplicar lo que llama los relevos en primera línea, se van a aplicar lo que se llama los reemplazos por las pérdidas que tuvieron, se van a reorganizar unidades, es lo lógico que diría la doctrina militar y la situación en el campo de combate. Luego los utilizarán de acuerdo con el nuevo esquema, porque ese nuevo esquema implica también replantear no los objetivos en sí, sino la prioridad y la periodicidad de los objetivos. Y tener en cuenta algo que hablábamos en la semana anterior que estuvimos en este espacio, es que no les vaya a coger el invierno sin haber tomado una decisión concreta con las líneas de comunicaciones aseguradas para que estas tropas se mantengan abastecidas, porque por lo visto esto va a ser de largo aliento y Rusia lo que quiere es provocar a Europa, que Europa intervenga y combata dentro del territorio que le es favorable, precisamente cuando llegue el invierno, aplicando la vieja táctica contra Napoleón y contra Hitler. La maldición de Napoleón con el invierno ruso. Oiga, coronel, no se ofenda, pero se suele decir que el ejército, lo que precisa siempre el ejército es conseguir elementos acríticos. Si no hay reflexivos, por lo menos acríticos, gente que cumpla órdenes. Mi pregunta es, ¿cree usted realmente que estos jovencitos que están, que Putin ha enviado a Ucrania y que han hecho tan mal papel, porque se han comportado peor casi que los soldados de Gengis Khan, el mongol? ¿Cree usted que esta gentusa sabe por qué está luchando y en nombre de qué está luchando? Estoy tratando de saber cuál es el nivel moral de la soldadesca de Putin.